Aunque no rompió su propio récord, el bonaerense se mantiene como líder de la carrera campo-traviesa al Cerro Chirripó. Juan Ramón Fallas llegó a la meta con un tiempo de 3 horas con 8 minutos y 50 segundos. Uno mayor al que hizo el anterior que tardó 3 horas con 4 minutos y 4 segundos, tiempo récord actual de la competencia. El segundo en cruzar la meta fue su hermano Johnny Fallas, que tardó 3 horas, 19 minutos y 43 segundos. Y la tercera posición, la joven promesa del atletismo, Abraham Serrano, con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 14 segundos. Gracias a Dios pude comenzar a terminarla y me sentí muy bien en el kilómetro 10 y gracias a Dios saqué bastante ventaja. En los últimos 7, unos 7 minutos al segundo yo calculo y después lo que fue el descenso nada más me mantuve a un ritmo, porque ya el récord yo sabía que no se bajaba, porque se me había complicado para arriba, pero la fe era ganarla, es un récord nuevo porque son 5 carreras consecutivas, ahorita nadie la ha ganado 5 y eso es, me siento mejor, como si hubiera bajado el récord de la carrera. Gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por estar en un segundo lugar, no pensé en un momento porque la lesión me maltrató demasiado y agradecerle a Dios por estar otra vez aquí en esta competencia y dedicarse a mis hijas y a mi esposa y a todos que nos apoyan. Hace 15 días preparándome después de 20 días de gripe y son detalles que la gente no sabe, pues hoy vine con mucho coraje, con mucho amor a lo que hago y al final se logra un tercer lugar muy bueno. Abraham, ¿cuántas ocasiones ha corrido usted ya la carrera? Esta es la primera vez. La primera vez, bueno y todas las expectativas, un tercer lugar, muy bien, entonces, para hacer la primera ocasión. Primera carrera es un tercer lugar que como le digo sabe, sabe victoria. En el caso de las mujeres la ganó Rosy Varias con un tiempo de 4 horas y 24 minutos, además de 3 segundos. Esa es la segunda vez que la hago. Bueno, ¿y cómo, cómo vio el recorrido, cómo se siente ganar la carrera 0 Chiripo? Increíble, no me lo creo todavía, siempre duro, ¿verdad? Obviamente, tener que subir hasta base de crestones, no, es cualquier cosa. ¿Competidores, cómo se siente las competidoras? Bien, yo iba a concentrar en lo mío, solo en lo mío para ir concentrada y ir a mi ritmo. ¿Cuántas veces ha corrido esta competencia? Dos veces, hace cinco años fue la primera vez. El segundo lugar fue para Viviana Piedra en 4 horas, 39 minutos y 14 segundos, y como tercera en ingresar a la meta fue Kathleen Tossi con un tiempo de 4 horas, 41 minutos y 41 segundos. En esta ocasión no se hizo presente por una lesión la indígena Andrea Zanabria. En esta ocasión la dedicada de la competencia fue la funcionaria Saray Castro, además de Copeagri RL. Sí, mucha emoción, ¿verdad? Porque la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, normalmente estamos al otro lado del proceso, ¿verdad? Registrando, terminando de acreditar y rara vez tenemos la oportunidad de estar aquí con ellos y verlos partir, ¿verdad? Entonces, importantísimo colaborar con una comunidad. Yo creo que cuando uno llega aquí a esta comunidad y ve el desarrollo, el esfuerzo, la calidad de gente, bueno, se enamora, ¿verdad? Se enamora de la comunidad, enamorarse del cerro es sumamente fácil, ¿verdad? La comunidad se enamora o no de la comunidad y entonces uno quiere siempre aportar su granito de arena. Entonces, para nosotros es sumamente emocionado de estar aquí. Aunque la participación total es de 225 atletas, al final solo llegaron 209.